Nada que te voy a jalar de la mano, nada que es mi amigo, porque cuando quieren llegar los que no tienen convicciones, los que no tienen ideales, ahí andan, de barberos, simulando que les importa mucho el pueblo. No, no, afortunadamente ya la gente sabe quién es quién en estos menesteres, si en algo hemos avanzado es que ahora ya hay una nueva mentalidad en el pueblo de México, ya el pueblo despertó, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ya cambiaron las cosas, para bien de Puebla y de México. Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo que se escuche bien y que se escuche lejos. Mi único amo es el pueblo de México. Vamos hacia adelante para que no haya ningún motivo para cuestionamientos de nuestros adversarios. Todos he decidido que no voy a visitarles hasta que pasen las elecciones. Pasando las elecciones, estoy de nuevo en Puebla. Solo y toco madera. Solo y toco madera. Pero si hay algo urgente, entonces sí, vengo, porque siempre van a contar con el presidente de México, con el presidente de la República. Y es mucho gusto estar con ustedes. ¡Que viva Puebla! ¡Viva México!